Hoy es un día diferente. Elena ha salido temprano de la escuela y junto con su familia se dirige a la casa de su abuelita para compartir con ella este día tan especial. Al llegar a la casa, Elena entró con una cara no muy animada. Su abuela, preocupada, le pidió que la esperara un momento en el comedor. Al cabo de un rato, su abue, como le decía de cariño, le ofrecía unas galletitas que había preparado y le dijo, dime mi muñequita, ¿por qué tienes esa cara? Ella es Andrea Castro. Tiene 10 años, estudia en la escuela 12 de marzo y fue la ganadora del primer lugar de cuarto grado en el concurso Mi Cuento Fantástico. Más de 21 mil estudiantes de distintos puntos del país participaron en la competencia y esta generaleña consiguió la primera posición con el cuento El Valor de la Mujer. Orgullo. En sí, el cuento lo duré como una mañana haciéndolo. El año pasado yo quedé de tercer lugar a nivel nacional y en tercer grado y yo dije, el otro año voy a estar en el primer lugar y gracias a Dios se cumplió. Andrea tiene una gran facilidad para la redacción. El cuento con el que ganó lo hizo en pocas horas. Lo que más me cuesta hacer un cuento es la introducción. Ya cuando tengo la introducción ya me desarrollo muy bien. ¿Y de qué se trata El Valor de la Mujer? Bueno, se trata de que una niña va a la casa de su abuela pero no está tan animada, dice que la van mal en la escuela. Entonces su abuela le empieza a contar historias de mujeres costarricenses. Lo que más me gustó de ese cuento fue investigar sobre mujeres. Este concurso tiene como meta promover la escritura y la lectura dentro de las escuelas y la temática se basa en desarrollar un cuento en el aula y luego se envía a los organizadores de este importante concurso. Digo que este año participaron más de 22 mil chiquitos y se nombran tercero, cuarto, quinto y sexto, primero, segundo y tercer lugar y mención de honor. Con 10 años ya tiene gran cantidad de libros, con dedicatorias y va conociendo autores importantes en el país. Como les decía antes, por el concurso del alemán conocí a Ani Brenes y a Carlos Rubio. Este, ya hace como el mes pasado, no me acuerdo muy bien cuando fui a la casa de doña Marilyn Lara Ríos y ahí fue donde la conocí, conocí a Maynor Arias, a Evelyn Ugalde por la feria del libro aquí en Pérez Celedón. Y yo participé en este concurso, bueno se los quiero decir, yo participé en este concurso por conocer a Floria Jiménez. Desde ya se pone metas valiosas. Me gustaría ser periodista y escritora y sacar mi libro. Andrea va por otra victoria la próxima semana cuando participe, representando a Pérez Celedón, en la final nacional del Festival Estudiantil de las Artes. Tengo el concurso del FEA, Festival Estudiantil de las Artes, en el Parque de Diversiones, el martes, y me presento tanto como en Cuentacuentos y en Poesía Coral. Y antes de terminar, un consejo para otros niños. Sí, que se animen, no les dé miedo, que sigan adelante, que cumplan sus sueños. Andrea Castro, una niña generaleña que con 10 años demuestra su gran talento en la escritura. La premiación de Mi Cuento Fantástico será el próximo 18 de noviembre en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!